Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos psicológicos y del desarrollo que afectan a la forma en que las personas que los tienen, que los sufren, interactúan con los demás, afectan también a su comunicación, a su forma de aprender y, por supuesto, a su comportamiento. Quiero denunciar algo desde aquí, que yo sé que lo hacéis sin querer, pero de la misma forma que está mal ser machista o que está mal ser racista, pues está mal usar de una forma despectiva para insultar o para reírse la palabra autista, para referirse a alguien como poco sociable, a alguien muy callado, con pocos amigos, a alguien que lo llamas para salir o, por ejemplo, a alguien que no sale. Yo lo digo, a mí me afecta directamente porque hace ya un año y medio que sé que mi hija mediana, Isona, pues es autista y ese diagnóstico después de mucho tiempo de incomprensión, de no comprender Isona, pues al mundo y el mundo no comprenderle a ella, pues nos dio un gran abilivio porque nos da pie a entenderla mejor y ayudarla a entender mejor el mundo. Mi hija, pues nunca ha tenido muchos amigos, de hecho, pues le cuesta horrores relacionarse, le cuesta horrores ampliar su núcleo de confianza y eso se acrecentó, mejor dicho, disminuyó al entrar al instituto. Ella no pisa el instituto, resulta imposible pisar el instituto desde hace tres años, pero bueno, por suerte, como hemos identificado su trastorno, tiene una profesora en casa y el año que viene puede ser, puede ser, lo más seguro es que empiece a sacársela eso y luego pueda cumplir sus sueños porque es la mejor dibujante que hay en toda la provincia de Tarragona. Bueno, ese es un amor de padre, ¿no? Entonces, pues mi hija, por ejemplo, cotidianidades de Isona, ¿no? Vamos por la rambla de Tarragona, nos encontramos un tumulto de gente, por ahí no podemos pasar. Vas a un bar a tomar una Coca-Cola, está el bar muy lleno de gente, no, 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 papá, por favor, ahí no quiero entrar. Viene, pasar por el medio de un parque lleno de niños o de adolescentes, imposible, imposible, ¿no? Pero, ojo, lo que es la música. Hace ya casi un año y medio, que sabemos que es autista y también hace ya casi un año y medio, que un buen día me dijo, papá, sin haberse los recomendado yo, ¿eh? Previamente, papá, oye, ¿es posible que esteremo duro molen? ¿Qué canciones escucho de ellos? Picando, haciendo zapping por Spotify, como muchos descubrimos música, pues, hoy en día. Hija, pues absolutamente todas. Y escucha también a Robe. Y ojo, que su artista preferido con 16 años coincide con mis gustos cuando yo tenía 16 años. En 1997 yo estuve contando los meses, las semanas, los días y finalmente las horas hasta ver a Robe con extremo duro en el mall de costa de Tarragona. Y eso le ha pasado a Isona con el concierto del otro día en Valencia, esa apertura de la gira de Robe. Y oye, pues la ilusión con la que íbamos era inmensa. Yo también, pues, para mí iba a ser un día muy especial. Y sabía que iba a ser muy especial aún pudiendo convertirse en un día muy difícil, puesto que Isona no está acostumbrada a estar en un bar con 40 personas con que imagínate tú 16.000. Pues fíjate tú, y parafraseando a una de las últimas canciones que, o bueno, a su título del último disco de Robe, lo que tiene el poder del arte. Hora y media, el primer rato del concierto, entusiasmada, entusiasmándome. Y cuando hicieron el descanso, el típico que nos vean de Robe. Tuvimos que ir al lavabo. Hasta ahí no hay problema, pero eso sí, llevábamos ya muchas horas haciendo cola para estar, para verles cuanto más cerca mejor, ¿no? Entonces, al ir al lavabo, pues, nos encontramos con mucho codazo, mucha gente que no te dejaba volver al punto donde estabas, que teníamos que estar cerca de mis amigos, de Cali, al que lo mencionábamos antes, para que nos pudieran devolver a nuestro hostal. Porque si no es que nos veíamos perdidos en medio de Valencia. Y es ahí cuando Isona, pues, se vio sobrepasada. Pero, al final, acabó el concierto. Le gustaba tanto lo que estaba ante sus ojos y le entusiasmaba tantísimo a esa persona que tanto quiero y que compartimos también. Oye, te quiero mucho, hija, pero es que además compartimos el amor por la música. Y nos gusta, pues, lo mismo, más o menos. Bueno, en el particular de Robe, pues, es tal el poder del arte de Roberto Iniesta y los suyos, Albert, Carlitos, Lorenzo, David Lerman, Álvaro y Bude Amores, el guitarra, que no te voy a decir ni la lista de temas. Yo creo que está ejemplificando muy bien lo que supuso el concierto para mí, ¿no? Toda esa segunda parte en el cual tuve que cuidarla, en el cual, pues, tuve que preservarla de empujones, de codazos, abrazarla, tranquilizarla. Y con un tema de extremo duro, revivió, revivió. Y, pues, estar agotada física, porque tampoco está acostumbrada a esos trotes. Tantas horas para ver un concierto. Ella está acostumbrada a conciertos de bar de tres horas y para casa. No de seis, hasta que empieza el grupo principal. Y luego estar tres ahí. Estaba destrozada físicamente y psicológicamente, pues, estaba agotada. Se le fue la pila. Se reactivó, acabamos el concierto y ambos vivimos, pues, uno de los días más felices de nuestras vidas. Gracias, como dice esta canción, gracias, Robe, por ese poder del arte.